Hola, yo soy Sofía Santos y ayudo a diseñar aquí en la zapatería. Sí, me gusta el diseño de modas, pero bueno, me dieron trabajo aquí y me encanta. Luego, los miércoles salimos a cocinas económicas o la chilanguita que nos dan dos por uno, dividimos la comida entre todos y bueno, a veces sí, nos traemos nuestra comida y lo calentamos porque pues luego es bien caro, imagínate, 60 pesos por 5 días y luego por 4 semanas pues no sale en toda la pincera.